Hola, soy Eduardo y yo Carlos y vamos a enseñaros unas lecciones de baloncesto. ¡Empezamos! Esto es una entrada. Esto es un tiro de dos. Esto es un tiro libre. Ahora os vamos a enseñar lo que es un triple. A continuación, un cambio entre las piernas. Ahora, un cambio por detrás. Y por último, un paseo. Bueno, esto es todo por hoy. Esperamos que os haya gustado. ¡Hasta pronto!